Desde la Secretaría de Salud Municipal se han emprendido actividades en pro de diagnosticar, prevenir y tratar algunas enfermedades mentales de los sonzoneños. Las enfermedades no son exclusivamente físicas, las mentales pueden afectar igualmente a cualquier tipo de persona en diferentes momentos de la vida. Por ello que desde esta Secretaría se trabaja por realizar una mejora del estado emocional y mental de los habitantes del municipio. En especial en este mes que se celebra el día de la salud mental, el 10 de octubre, como tal nosotros hemos incluido una serie de actividades en lo que es el plan de intervenciones colectivas, lo que es salud pública y este año le hemos hecho seguimiento a lo que son intentos de suicidio, entonces ahí es donde nos enfocamos en las personas y hacer una prevención, a sensibilizar a la población. ¿En qué? En que estemos pendientes del vecino, de nuestros hijos, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque esas depresiones pueden conllevar a situaciones de aislamiento, de soledad. Entonces si usted ve a ese vecino que no sale a barrer la calle, que todos los días ve a esa señora que todos los días sale, pues tóquele la puerta y inquiétese a ver qué es lo que ha pasado con esa persona. También si escuchas que una persona dice, yo no tengo razones de vivir, por favor, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, psicólogos dentro de la unidad de servicios amigables que está en el centro social, al igual que en el hospital, tenemos psicólogos que están prestos a atenderlos. Desde la Secretaría de Salud también hacemos como una invitación, tenemos un psicólogo que es Richard Yepes y estamos a atender a disposición para que ustedes se acerquen. Desde esta dependencia de salud pública se hace el llamado para ante cualquier indicio de padecer alguna enfermedad mental, acudir a las entidades lo antes posible. Las enfermedades mentales también son como cualquier otra enfermedad, tenemos enfermedades de tipo depresión o de tipo patológico como encontramos trastornos, esquizofrenias y que son pacientes que deben de estar medicados y lo ideal es que si ustedes tienen familiares, parientes, amigos, vecinos que saben que están con ciertas patologías médicas y que no están tomando medicamentos, que por favor consulten para que estén equilibrados en su salud mental. Bueno, si encuentras un pariente, un amigo, un familiar que necesite ayuda, pues estamos ubicados en el centro social, en la Secretaría de Salud, primer piso. El teléfono es 350-765-8405, ahí mismo encontramos la unidad de servicios amigables donde atendemos todos los jóvenes de 10 a 29 años, tenemos asesoría psicológica para ellos y para los padres de ellos están en el segundo piso del centro social. Al igual en el hospital también contamos con personal que está preparado pues para atenderlos. El próximo 30 de octubre y para conmemorar el mes de la salud mental se realizarán diferentes actividades, entre ellas una marcha que saldrá de la plazuela hasta la plaza principal.